Música Medellín Bike Tour obviamente es un recorrido en bicicleta para comunicar lo que es la esencia de Medellín en el sentido de que ha sido la historia, cómo desarrolló el Valle Aburrá y también para sentir la ciudad porque en bicicleta es una experiencia totalmente diferente y yo pienso que es la mejor forma de conocer Medellín. Música Estamos aquí de nuevo en Laureles, entonces parte del hecho es tratar de conectar todas las ciclovías, o sea las rutas para ciclismo entre la ciudad. Música Vamos ahí a pasar por la carrera 70 en frente de UPV, desde ahí seguimos hasta la 65 y pasamos por Avenida Colombia. Antes de eso pasamos pues por la avenida más importante entrando al hueco que es San Juan, la 44 y últimamente llegamos al Cerro El Volador y el cerro, el volador lleva mucha historia y también es un punto pues muy alto para ver todo el norte del valle. Música La ciudad han hecho pues vías así para andar bicicleta, o sea es un ejemplo perfecto aquí pasándonos. También el clima es espectacular aquí, este es el mejor clima que he conocido en toda mi vida, de verdad por todo el año, por eso tiene ese apodo de la ciudad de primavera eterna, ¿no? Música ¿Quién está tomando el tour? Ha sido muy interesante porque parte del placer para mí es conocer gente que viene por todos lados, desde todos lados del mundo. La gran mayoría se habla inglés y vienen de los Estados Unidos, Canadá, Australia, también muchos europeos han tomado el tour, entonces es una cantidad de gente diferente. Música This is the metro line, obviously, that we're underneath, and I explained to people that the metro runs from the south part of the valley called Aburrá to the north part, and this extension is like the T portion of the metro, which runs all the way to what's called the Barrio Popular, popular neighborhood. Música Estas bicicletas son a propósito parte del tour porque yo veo Medellín así como más una selva de concreta, estamos soltando curvas, bajando curvas, yo prefiero que las llantas sean grandes así porque es más estable, más cómodo. Igual acabamos de montar por un poco de trocha, entonces es lo más adecuado. Música 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 Yo pienso que es bien importante que haya gente que está aquí para contribuir y eso es parte del hecho aquí con esto de Medellín y Baibur. Estoy tomando una responsabilidad muy serio, muy grave en mi opinión, compartiendo la ciudad que no es mi ciudad, solamente soy nuevo, un nuevo ciudadano aquí para que la gente que viene a visitar se va con una impresión, una imagen así muy bacana de lo que es Medellín. Música